16. Se aprovechan. Goya muestra cómo en situaciones extremas aflora la miseria humana y se pierde el respeto a todo, incluso a la muerte. Esta composición magistral recoge con crudeza el momento en que los cadáveres son despojados por los vencedores, que además de haberles quitado la vida, les quitan ahora los últimos vestigios de su dignidad al convertirlos en meros trozos de carne. Según las crónicas, estos actos de pillaje fueron habituales durante la guerra, pero la maestría del artista le lleva a componer unas escenas universales, que en vez de reducirse a sucesos concretos, como era norma general entre sus contemporáneos, evita lo anecdótico y se centra en las actitudes humanas que se repiten una y otra vez en distintas épocas y países. Goya traspasa las fronteras espaciales y temporales y extrae la esencia del comportamiento humano en esa guerra y en todas. Destaca el diseño por la delicadeza del dibujo y el dominio de los escorzos en los cuerpos tirados en el suelo, de elegante anatomía que recuerda intencionadamente al de Cristo muerto en las representaciones tradicionales de la piedad.